Gonzalo, la fecha 11 del torneo de segunda división, empezamos en Duánuco con la victoria del líder Alianza Universidad contra... No cae, no cae. Con su pata Jesús Reyes, pórtate bien, metió su golazo para el 1 a 0. Después llegaría esta pelota complicada y el que aparece es el hombre que también trajo gola. Ismael Alvarado. Defensó su mano a ataque, pero ahora sí. 2 a 0 para el equipo de Mifin Bermúdez. Llega uno de sus goleadores, el turno para el colombiano de Ojairo Palacio. Se sale de la marca de Chiquito y defina con el arco vacío. Prohibieron el ingreso porque ya no entraba más gente en el estadio. Pedro Bautista, descuenta para Minero. Y finalmente, acaece nuevamente, Jonjairo Palacio. Ahora, consigue muchos goles de salida de su universidad en los últimos minutos.